Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Far Cry Primal, mi nombre es Atox Y bueno, pues parece que estoy aquí para ir aquí Eso parece, bueno pues nada, vamos a hacer otra cacería de esta salvaje A ver que tal se nos da, a ver como es Tiene pinta, o sea, ya de por si los mamutes me cuestan Porque ya habéis, bueno, la última vez que me vinieron 4 o 5 a la vez No los conté, había demasiadas trompas, ¿vale? Yo a partir de dos trompas ya me saturo, ¿sabéis? ¿Cómo no te anda? Pues eso Y nada, yo en toda la garganta, ¿eh? Míralo, míralo Madre mía, o sea, veo, me parece bien Que aprovechen las flechas, lo veo lógico, ¿no? Aunque hay madera en todos lados y puedes hacer 10.000 millones de flechas en todo momento Bueno, que anda, cómetelo Pero yo que sé Debería de haber algún punto O sea, en plan de Cuando ya has tirado 20 veces una misma flecha Puedes decir, ya basta, ¿no? Esa flecha ya sobra, ¿eh? Ay, Dios, que poco me gusta esto Tener que bajar ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? Tener que bajar y luego subir, tío Es muy, muy cansino De hecho ¡Ah, mierda! Yo bajo por aquí Claro que sí Mira Y ahora subir Bueno ¿Qué hay ahí? ¿Un oso peleando contra un oso? Vale, imagino que tendrán No tienen por qué ser amigos, ¿vale? O sea Me parece bien Pero yo que sé En fin Aquí hay una hoguera Que me viene a pasar por ella De hecho había un Es decirte Una ubicación Voy a encender No sé si hace falta encenderla para Para activarla Creo que no, pero bueno También me gustaría No sé si No me interesa Buencito para crecer Tío, ya que estoy aquí Mira, es que justo Mira, es justo el 10 Proteja los hueños de los invasores Venga, va Lo voy a hacer Pero porque me he cojo de camino, ¿eh? Tío, es que A ver Estoy pa' sec Ah, pues mira Ya lo he hecho A la, pues ya está A la que hacé Ja, ja, ja Ja, ja Ja, ja Ja Ya, vámonos Lo que no hay más es Que me quedo un camino largo Hasta llegar hasta aquí Oye, que esto no es broma, ¿eh? Que estoy por Venga tú Vámonos, anda Voy a ir por el camino Eso sí Ah, ja, ja Para intentar Para intentar hacerlo más rápido O sea, para Para no perderme mucho Vaya Podemos pillar cosas Ah Mientras estoy en el No, va a haber Abandonado De nuevo No 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 Vale Lo bueno es que no nos hacemos daño Vamos Que puedo ir así Pegarme con todo Y no pasa nada Ah Ya Ah, 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 ah Ya, ya, ya Espérate Al final con la tontería Teren, 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 teren Hey Debería de Pararme a hacer esto Ay, tengo una colmena Bueno Vamos a hacer un par de estos Estas trampas No sé yo si van a valer de algo Pero bueno Eh Imagino que habrá más madera por ahí Pero bueno Ya, ya lo sé Por eso he venido, eh No he venido por la fiesta, ¿sabes? Eh Espérate Ay, que aquí hay una mano baixa Y un brazalete de ninja Brazalete lo estoy escuchando Uy, Dios Aquí abajo las dos cosas, ¿no? Tiene que estar ahí, eh Míralo Hay que ser Hay que ser, eh Vamos Como no habrá sitios para ponerlo Y se sacó ahí en medio También, eh Como salto, eh ¿Qué cogió? ¡Ah, esto era la piedra! Hoy menos mal Porque me iba a tirar para arriba ¿Puedo? Da igual Dios, eso tiene que doler, eh Me cago en Ahora voy ¡No baje! ¡No baje! ¿Qué hace, animal? Espera a ver ¿Ese no era mi gato? A ver Se ha caído Se ha caído Ha hecho Venga, vamos Pero a la vez Ha hecho De spawn Mi Como Acompañante Por lo que Ha caído un lustroso cadáver Me ha pasado una cosa muy rara Muy bien Me ha encantado, eh Bueno Muy bien Bueno, ya estamos aquí ¿Qué es eso? Bah Bueno, vamos a empezar, ¿no? A ver tú Mira No ¿Qué pasa? O sea, que ha flipado Tiene Doble colmillo ¿Dónde va? ¿Pero que es un mumaki? Es un mumaki Un olifante también llamado Una bestia de los señores de Arad Tía, que cobazo me ha dado, ¿no? El gancho Yo bajo por aquí Yo bajo por aquí Es más mi rollo Y ya está Tengo ventosas en el culo Por lo que se ve Bueno Usa pistas Muy bien Güerar Güerar de pistas Estas son las pistas, ¿no? Sí, creo que estos son pisadas de mamutes O de una señora muy grande Hay una pila también allí Es grande esta zona, ¿eh? Hay como una pequeña zona aquí Qué raro Hola Perfecto Bueno Muy bien No me quiero parar De hecho, no sé si puedo Estabas hundiendo bajo tierra No estoy dando cuenta del detalle No sé si puedo No sé si puedo Alejarme Que no sé si No sé si se considera que tengo La misión activa O no Pero me gustaría Ir pillando también la zona Por aquí Bien Bien ¿Ves? No sé si No me encargo del otro Mira mi estrategia Lo distraigo Lo distraigo Me cago, ya me he jodido la estrategia Ahora Tengo que matarlo, tengo que matarlo, matarlo, matarlo No, no puedo No, ese era mi gato No, ya está No se la pira Ahí, para papá Muy bien Uno menos Hombre, todo lo que venga Esto viene bien Me ha salido de puta madre No digáis que no, eh Vale Ya podemos seguir con el mamá Y... No veo un cojón No pasa nada No ¿Tú sabes lo que tengo ahí detrás? No soy consciente Consciente De lo que tengo ahí detrás, eh Venga, vení Ya, eh Anda que no se nota nada Anda que no se nota nada La resistencia al daño, eh Mirad lo que me han quitado Mirad lo que me han quitado, eh Nada Y os me queda un nivel más, ¿verdad? Sí Lo voy a pillar del tirón, mao Pillé ya lo de... Mierda Voy a pasar de ellos Lo puedo eliminar ¿Pero por qué? Estaba muriendo ya No por nada Eran simples recolectores No tenían nada Aunque a uno le disparo una flecha, vale Así que me he caído en la boca Ok ¿Puedo bajar? No, aquí no puedo bajar Como a mí me gusta A ver, rápido Bajar así es rápido Pero... Tiene más estilo lo otro ¿Sabéis, no? Bajar así Y... 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 Venga A ver, mamá ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estamos por ahí? ¿Todos? ¿Otra vez? ¿Todo lo raro? No En el... En el ojete Esa te va a picar un rato, eh No te preocupes Ahora voy a por ti Vamos, curate Qué molestos sois de verdad, eh Vamos a seguir Con el de estos Vamos a poner todas las trampas que pueda Parece que ya estamos por la zona Ostras, la que se está formando aquí, ¿no? ¿Cómo que es? A ver A ver A ver, no quiero que me pase como Cómetelo, anda No quiero que me pase como me pasó con 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 el otro, ¿sabes? Con el... Con... Con... Aquí Con mi colega Vaya Que me dejé un montonecito sin trampa Y se me hizo bastante larga la cosa Si así es, ¿no? ¿Eh? Me manejate ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡Uhú! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ay, Dios! Se la ha pelado un montón Tía, le he quitado ya la mitad de la vida, ¿eh? No, por nada Pero... El mamá puede comérmela mucho, ¿eh? Y mirad lo que me ha quitado ¡Nada! Pero voy a por él Que no quiero que desaparezca Mmm... Me va a hacer el spawn, ¿verdad? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Oh! ¡Oh, efecto! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! La última Venga, arco doble Venga, pero... ¡Que lo pierdo! ¡Venga! ¡No! ¡Veis! Hubiera preparado esto más Te va a dar Te va a dar otra vez Y te va a hacer daño Venga, coño Necesito madera, ¿eh? Por cierto No voy a perder, tío No quiero perderlo No quiero... No sé si... Es que no sé si funciona Tampoco igual que el otro ¡Ah! ¡Cementerio de mamá! ¡Qué apropiado! ¡No deja! ¡Uh! A ver, no vengáis a tocarme las pelotas Ahora, ¿vale? ¡Ya está! ¡Hala! ¡A eso voy, a eso voy! Oye, no se acerquéis a mi mamá Con un cuchillito le vas a matar ¡A esa bestia! Te están atacando, eh No sé, pues Se han ido a cuenta ¡Oh, hombre! ¡Mirad! ¡Veis a tomar por culo, vale! Vale ¡Coño, ya! Que estoy aquí en un momento solemne Con la bestia Y se lo han cargado ¡Coño! ¡Fuera! ¿Qué te han hecho, gordi? ¡Ay! ¡Ah, ya! Tío, o sea Todo el rato este Y solo me tienen que curar Una vez, ¿eh? O sea En cuanto En cuanto me suba el otro Ahora me da pena, tío No sé por qué Pero ahora me da Bueno, sí Porque yo qué sé Pues soy buena persona Pero ahora me da pena El mamá El mamá Aquí ¡Míralo! ¿Cómo tenía dos? Dos Dos cornillos Bueno, pues ya está Esto va a tardar menos De lo que esperaba Bastante menos No voy a mentir Hay más Hay un campamento aquí En la otra punta Bueno, está relativamente cerca Podemos ir ¿Qué dices? ¡Vámonos! Me debería de pillar algo de Por el camino ¿Se lo puedes comer? ¿Si te hago así? ¿Te hago así? ¡Ah! Se lo comes ¿Tú ves? ¿Eso qué mierda es? ¡Mamá! ¡Mamá! Vale Vamos a hacer una cosa Tú Tú corre, ¿vale? Olvida el mamá ¿Vale? Aunque es un mamú raro, ¿no? ¿Hay mamú raro? Piel de tapir Ah, que es de ese color Vale Hay piel de mamú, ¿verdad? De renuncionante Dos cuernos De leopardo Jaguar negro No hay No hay de mamú Yo juraría haberla pillado antes Papir A ver Aquí estar No está Es esta No está la de mono, coño Aquí, coño Vale Entonces no hay mamú Mamú Raro Es que como ese era blanco Bueno, en verdad no era blanco Lo parecía por la Por la Por aquí no es Lo parecía por la nieve A ver Es por este camino Si sigo este camino Llegaré al Sí Pero si lo sigo Para el otro lado Vale Y No hay tarde Madre mía ¡Oh! 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 Mátalo 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 ¡Cómetelo! ¡Pero cómetelo! No, eh Que no, eh Pillar las cosas Aquí subido Es complicado No voy a mentir Y no siempre se puede Vaya Vale, voy a pasar de ti ¿Vale? ¡Oh! 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 ¡El mamá! ¡Cuidado con el mamá! ¡No! 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 ¡Pasando el mamá! ¿Qué es? ¡Oh! 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 Debería coger madera, eh Yo estoy pasando tooooooooda la madera Lo que digo No es mucha diferencia de velocidad No, no da esa No da esa impresión Vaya Pero va más rápido ¿Vale? Puede ser perfectamente El doble de rápido Vaya No podemos hacer esto Porque no... ¿Qué símbolo es ese? Ah, el símbolo de un cuerno, ¿no? A ver Esto me lo voy a quitar de en medio Pongo Uda, ¿en verdad? ¿Dónde está la alarma? Da igual Me acabo y la he juntado ¡No! ¡Oh! ¡Qué pina! ¿Por qué poco? ¿Perdona? ¿Están llamando más ayuda? O sea, que me matan ahí ¡Qué puñazo son estos, eh! Espérate Vamos arriba Venga Una onda me vas a dar Tú no has visto lo que llevo en las manos Quedan dos No Y ya está Y cero Es que en este juego Por ejemplo, cuando te descubren Y ya no tienes nada que hacer Como pasa... En Far Cry 4 dices tú Joder, que asco Me tengo que salir para afuera A veces... A veces... Es gratificante, ¿no? Pero por lo general te frustras ¿No? De decir, coño, me han descubierto Pero en este juego no En este juego Es... Mola, tío O sea, mola hacer lo que acabo de hacer Sacar el garrote Y decir, aliar la parda O sea, es que no te cuesta, tío Siempre y cuando Vaya bien decorativo y todo, ¿vale? No más a lo loco Porque, claro, a ver Es lógico Porque es un juego Basado en el cuerpo a cuerpo Y más ahora, vamos Más ahora con Con lo de resistencia al daño Al daño cuerpo a cuerpo Que tengo Es que antes era Absurdo Antes era absurdo El daño que me hacían, en verdad Pero ahora, vamos ¿Qué pasa? No vale No vale, yo te liberaría De hecho, venga Te voy a liberar Pero ya sabes lo que toca, ¿no? Te libero Pero sales corriendo, ¿eh? Ahora sí, ¿veis? Yo me entiendo con los animales Bueno, buenas tardes Me llevo un poco de esto, ¿vale? ¿Lo puedo? ¿Y esto? Esto sí Perfecto Bueno, pues ya hemos conquistado esto No sé si me quedan Me quedarían coleccionables Pero coleccionables No sé Aquí hay un par de bolsas Podría ir aquí Pillar esto Parece que se entra desde aquí, ¿no? Parece que esta cueva Sí que esto está en el interior Y se va desde la cueva Pero podrías haber puesto un campamento O una pira por esta zona, ¿eh? Porque este sitio es bastante grande Como para ir desde aquí hasta aquí La verdad, hijo mío A ver ¿Y aquí? ¿Cómo es que aquí...? O sea, aquí yo no he ido, ¿no? ¿Hay una hoguera ahí? Espérate, ya que estamos Vamos a llegarlo Pero yo no recuerdo haber subido hasta esa esquina Esta es la hoguera A ver, vamos a... Lo primero de todo Vamos a reponer Oh, mierda Vale, voy a pillar más madera ¿Y la bolsa? No puedo Tío, me da coraje Cedro del norte ¿Es madera? Pero no lo puedo usar como madera ¿Sabéis, no? Esto me da algo Continuar con la historia No es verdad lo que menté Que vendría... Podríamos hacerlo Que no se... Ah... Está esto aquí Y aparte ahí dentro de la cueva Vale, pues vamos a pillar ambas cosas, ¿vale? No entiendo por qué esta cueva me la han... No lo voy a por él No entiendo por qué esta cueva me la han... ¿Está aquí en medio? No No, pues sí No entiendo por qué esta... Esta hoguera ¡Oh, oh, oh! ¡Cómo mola! Esos son... ¿Quién te ha tirado... ¿Quién te ha hecho daño? ¿Ha sido el otro? ¡Oye! ¡Madre mía! ¡Qué mola! Y geysers y todo ¡Van, que altermal, a ver... ¡Dios, es que esto te hace daño aquí! ¡Termal mis cojones, vamos! ¡Van a durar! Vale ¿Y eso? ¡Oh, no me digas que puede hacer esto! Una granada Está buscando una granada Vamos a tirar esto Ya empezamos Oye, oye Relaja, ¿eh? ¡No, ahora no corra! ¡Ahora no corra! ¡Van a durar! ¡Qué pena! ¡Qué pena que no haya funcionado eso! Lo del hielo Me hubiera encantado Estaría muerto ¿Esta es la misma cueva? Sí, sí, esta es Vale Venga, pues esta es la cueva Que venía yo a explorar Ok ¿Hay que tirar estos o...? No hace falta, en verdad Vale Vale, la pintura está arriba ¿Perdona? Vale, la mano baixa está por aquí Lo que no sé... Ah, no, también está por arriba Porque no sé por dónde se llegará ¿Estás bien? Vale ¿Dónde está aquí? La mano de ahí ya se veía, ¿no? Aquí en el... Sí, está ahí justo ¿No? ¿No? ¿No es esto? No Ay, oye Muévete Pero... Pero muévete, ¿eh? ¿Qué? No puedo Oye Muévete Nada, tío Ahora, coño Pero déjame Ahora A ver si se lo puede ordenar moverse Sí Lo sé ¿Dónde se pone que está la mano? ¿Ahí arriba? Justo ahí, ¿verdad? Es justo Vale Vale Eh... Vale Ajá Vale Oye, espera Ya me puedo subir esto Perfecto Ahora sí que no me van a hacer nada de daño Vale Y ahora esto Tiene que estar Coño Que lo veo Hay que subir un nivel o algo Así me llamaban De pequeño Pero porque descubrí la... No sé, me voy a callar La inocencia Juvenil Infantil No No sé qué es hola ¿Qué hago con una flecha en llamas, tío? Me van a descubrir Hay que gastarla Hay alguien por aquí Nadie quiere Aparecer una puta cerilla Tío, o aparece alguien O se me voy a quedar sin flecha, ¿eh? No tiene pinta de que se va por aquí, ¿no? Me quedé sin flecha, vaya Se consume más... Hombre, obviamente, ¿no? Pero se consume mucho más rápido que un... Un garrote, una lanza ¿Queda alguien por arriba? Aquí la tiene ¿Algo más? No Perfecto Hay otro brazalete Que solo me da la experiencia, tío Que tampoco es algo Que digas tú... Hombre ¿Veis? Esta hoguera No tiene... O sea, es una hoguera igual Pero... Con una cueva Pero no tiene... No puedo hacer viaje rápido aquí A esta, sin embargo, sí Por algún motivo, tío No entiendo ¿Es por encenderla? Que a lo mejor no Que yo no recuerdo A ver, nosotros llegamos desde aquí Vine aquí, aquí Y ya después Seguí el mamuto El camino hasta el cementerio Y ya desde aquí Fui hasta aquí Es que en ningún momento He ido aquí Te las ponen Como punto especial, ¿no? Por eso se pone especial No sé Bueno, pues... Vale Es que me gustaría No sé cuánto llevamos Puede que lleve más de lo que espero Más de lo que pienso A ver Bueno, vamos a... Vamos a intentar ir a la otra cueva Desde aquí Es que... Casi lo mismo, pero... No es de igual, tío Lo que he dicho muchas veces Cuando... Es más, es más El tiempo que estoy pensando en ir Que el que tardo en ir ¿Sabéis? En plan de... No, pero vamos desde aquí Porque si vamos desde aquí... ¿Sabéis, no? Al final es más A ver si puedo arriesgar algún... Va Eso... Vale, me lo imaginé Están andando, ¿verdad? Sí ¡Hostia! Vale 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 Bueno, uno solo era ¡Ah! Es que, ¿lo veis? Ahora me puedo hasta tirar Y es que no me hago ni daño Vale Lugar descubierto 160 el de... Bueno, 570 Técnicamente, todavía no Pero bueno Boca de calai ¿Por qué? Perdón ¿Me has cargado? Que se los carga Sin... Vale, aquí hay un... Amuleto Debería de haberlo Está ahí arriba, ¿verdad? ¡Ay! ¿Por qué? Carne, ¿no? Vámonos Venga, me da tiempo hacer esto No estar aquí, ¿no? Tiene que estar aquí Con todos los trastos Ahí está Perfecto ¿Aquí hay algo? Acabo de ver algo Me lo parece a mí No lo sé Por aquí hay otra manodice Y creo que ponía ¿Quién es? Ostras Si me tiro desde aquí No me salvo, ¿eh? ¡Oh, sí! Espérate Yo puedo, yo puedo Yo puedo ¡Nieee! Me va a doler Hay que comprobarlo Tengo ganas de ver El final, tío Porque No sé O sea, obviamente Lo vamos a ver No... ¿Qué cabrón es? Ahí tengo ¡Ay, Dios! Vale, esto ha sido muy tonto ya, ¿eh? Que digo Que... No sé Por ver cómo te acaba todo Ya no solo por saber si Taka Al final Copula O no Con... Con Saila Que ya me da penica por el chaval ¿No? Sino en plan de... No sé Suena bonito, ¿no? Porque Taka Aquí donde lo veis Es un cacho de pan O sea Con toda su barba Y sus ganas de Cortar leña Y de darla también El tío ¿Veis? O sea, perdona a los... A los... A los niños Perdona a Taka ¿Sabéis? O sea El tío es... Vamos Vale un poto, sí Que se dice ¿Entiendes? ¿Y qué pasará con los Isila? No sé si lo he hecho... A ver Tampoco tiene un orden concreto, ¿no? Por lo que parece O sea, lo puedes hacer Podría haber ido perfectamente Primero a por los Isila A menos que Cuando fuera contra los Isila Me pidiera específicamente algo O sea Utener, por ejemplo El polvo ese del... ¿Cómo lo llaman? El gas tóxico Vamos ¿Vosotros me entendéis? El ajo que es putrido Eso Está arriba ¿Cómo coño subo, tío? Oye Es que estoy tratando de pensar ¿Cómo subo? Desde ahí Me vais a hacer ir, ¿verdad? Me vais a hacer ir, ¿eh? Oh, no Que esto es... Tú eres de los míos ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Dónde está ahí? Me voy a faltar Más Venga, eh Esto va a faltar Para correr, de verdad, ¿eh? ¿Qué pasa aquí? ¡Uy! Que no te había visto Perdona He hecho el evento al final, ¿no? Por lo que parece Pero queda uno aquí Vete, calla Bueno, a lo que iba Que me gusta perder el tiempo ¿Ves? Tengo hojas, ¿eh? Vale, parece que puedo subir Desde aquí también, ¿eh? O no O sí Sí, sí, sí No está, estoy arriba Debería de estar por aquí Mira, coño Madre mía El farolillo La llaman Ok Hay un totel aquí No sé Me pasa como con la zona de abajo De donde estaba Colmillo Sangriento Colmillo Sangriento Es el mamut que he matado Colmillo de sangre Es que Es lo que tiene que tener Dos nombres tan parecidos La verdad Madre mía Es que trabajo Qué coordinación, ¿eh? Qué coordinación Esto es Fabuloso Oh, no, anda Que si mientras sigamos matando a este ritmo En verdad no hace falta conseguir los coleccionables Los totems eran pocos Eso sí, ¿eh? Pero es que creo que voy a pasar Ya lo estoy haciendo por completar un poquito, ¿vale? Pues lo mismo me da Hacer misiones secundarias Que... Uf, espérate Espérate, espérate Ah, no Tengo que subir por aquí Ostras Tengo... No me digas que tengo que dar toda la vuelta, ¿eh? Tengo que dar toda la vuelta por aquí, ¿eh? Porque entonces me lo pienso mucho ¿Me puedo subir por aquí? Sí, no Sí Perdona ¿Tú cómo has subido? ¿Tú cómo has subido? Tío, me falla, tío ¿Qué te pones en medio? Míralo Tío, ¿qué fue? Oye Ahora Ahora, coño ¿Veis? Es que no me dejaban porque estaba en medio Tío, ¿te parecerá bonito? A ver ¿Por qué no es aquí? Tengo que ir aquí, ¿verdad? Uf Si puedo Dar un poco de vuelta tonta Tiene que haber... Parece que hay como una especie de... A lo mejor hay una cueva aquí No veo... Pero vamos Aparte de que se haga que hay por aquí ¿No? Sí Ahora mismo, no Vale, ahora he puesto el modo cazador Para no llevarme sorpresas desagradables ¿Vale? Pero buenas tardes ¿No? Oye Oye, no, ¿eh? Oye Esto para para acá Gracias Eh... No sé Pero pasa algo si las enciendo No puedo, ¿no? Tío, ¿por qué no puedo encender la... La de esto? Oye, coño Enciendo porque me da la gana, ¿vale? No estoy con la tontería Multilados Tashan Y aquí se pone el totem, ¿veis? Tato pensado ¿Veis? De estos hay poquito Tampoco me parece... ¡Abu! ¡Aaah! Ya Eh Venga, otro ¿Tú también? Venga A correr A correr A correr, ¿eh? ¡Oh! Ya ha llegado Ya ha llegado El niño de papá Ha llegado Muy bien Suficiente Necesito más madera Vale, es que me queda Por aquí Bueno, me quedaría Esta cueva Pero Lo más importante Que son las piras Y los de esto Lo he hecho Ya el resto de las cosas Me da un poco igual Vale, pues yo creo Que lo vamos a dejar Por aquí Eh... Las misiones De Urquiz La primera hace gracia La segunda está bien Pero ya a partir De la tercera Que aburre Bueno, para el siguiente vídeo No No Para el siguiente vídeo Vamos a construir La de esto de Da La choza Y vamos a seguir Con su historia Si después Me sobra tiempo Pues yo que sé Haré la de Urqui ¿Vale? Por hacer algo Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos En el próximo